El Combo Extremo El Combo Extremo DJ William Mates Ayer me dijeron que te besan cuando preguntas por mi El Combo Extremo También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque tienes tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda El hablar de ti En mí ya no hay nada Son apenas cosas que me hablan de ti El Combo Extremo Que yo me pregunto cuando alguien me dice Que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque tienes tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas En hablar de ti Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Vives con él Pero sé Que no le amas De veras Me confía en San Solás Tu pena Y yo que puedo hacer Mi amigo es él también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame En las redes de tu amor Atrápame Enamorame En tu crecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame 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 Intentemos escapar Sin redraver Enamorame Encombrecerme Lejos de esta realidad Proménteme Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Y aunque yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mi Si has podido olvidar Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar Tus sentimientos Si Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Sin tu amor Esto sí que está sonando Estos son los 60 segundos más musicales De tu radio Combo El Combo Extremo Adián Mez Adián Mez Propietario de Extremo Pideme lo que quieras Yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas Que te deje de querer Yo no podría Cariño para qué Quiero la vida Es sostegarlo Coribundo el perdón Es arrancar un corazón Que aún palpita Y no se puede vivir Sin el corazón No por favor Tú jamás No me lo digas No por favor Ni lo intentes pensar Que tu cariño para mí No tiene precio Y aunque tú me lo pidas No te podré olvidar Porque te quiero Tanto mi amor Es que te quiero Tanto Es una sonrisa Mierda mi voluntad Porque te quiero Tanto mi amor Es que te quiero Tanto Mi mundo de ilusiones Se vuelve realidad Porque te quiero tanto mi amor Es que te quiero tanto Que me enloquece el alma No lo voy a negar Porque te quiero tanto mi amor Es que te quiero tanto Que por ti yo he cambiado Tengo que confesar Presenta a el DJ que no fue ni un poquito Sin limites William Benz Estamos tan lejos Y pasan los días Y me ha querido oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Y pienso en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sí que ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré El combo es el show móvil del momento El más cotizado y más envidiado DJ William Me Si no te conformas Extremo Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy O me quedo O me quedo Te das todo O nada O me odias O me amas Que solo sabes tú Solo tú O me voy O me quedo O me voy O me quedo Yo no soy Un adulto Lo decides ahora Si me quieres o no Ahí está la puerta Aquí mi maleza Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conformas Mi forma de vida Si no te convence Mi forma de vida Fiore Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy, o me quedo Me das todo o nada O me odias, o me amas Eso lo sabes tú, solo tú O me voy, o me quedo O no soy, o me duro Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí, mi maledad Solo estoy esperando Lo que no digas tú Si hay algo que no sé evitar Estando solo Es tu manera de insinuar Me vuelve loco El combo Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frío aquí Del que soporto Si hay algo que me hace temular Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Yo le pregunto a la noche Si sabe de ti Extremo Y me contesta el silencio Y me siento morir Nunca te podré extrañar Como te extraño hoy Yo nunca pensé querer Como te quiero hoy Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Porque me haces sufrir Tú sabes que no puedo Estar lejos de ti Y dicen que los hombres Nunca deben llorar No importa lo que pase Nunca deben llorar Y tengo que admitir que yo Soy hombre de verdad Y tengo sentimientos Igual a los demás Pero te quiero tanto que Que cuando tú no estás Me siento como un niño Con ganas de llorar También nos duele Cuando queremos Y no nos quieres Es la verdad Con sentimiento Y corazón Porque nacimos Hay del amor No necesitamos presumir No ofender a nadie Para demostrar con hechos Nuestra creatividad Y con Extremo Ay, ay, ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren Cuando queremos Cuando queremos Y no nos quieren Ay, ay, ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren Y dicen que los hombres Nunca, 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 nunca Nunca deben llorar Ay, 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 ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren Porque nacimos Cuando tú no estás Me siento como un niño Con ganas de llorar Ay, 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 ay También nos duele Ay, ay, ay Si no nos quieren ¿Por qué me haces sufrir? Si sabes que no puedo Vivir sin ti En Tudana Aquí está El Combo Extremo DJ William Max Confinado a tu amor Estoy preso En tu cariño El Combo Mi delito es todo este amor Que te brindo Extremo Te arroba dos mil besos De noche Tu pasión Condéname Adiante Diseñador gráfico Mi sentencia Mi delito es mi amor Es perpetua Encadena esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí De esta manera Condéname Que a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mí En este amor Adiante Diseñador gráfico Aquí está El Combo Extremo Con más fuerza Y poder Con música Sin límites Yo no te olvido Aunque no llame Ni te escriba No te olvido Yo no te olvido Porque te quiero Porque te quiero Con pasión Y con delirio Los dos soñamos Los dos quisiéramos Estar Un día juntos Y hacemos planes Que no se cumplen Que no se cumplen Porque yo tengo Un compromiso Y tú me ofreces Y tú me ofreces El paraíso Yo no te olvido Aunque no pueda verte Amor Yo no te olvido Y a veces pienso Como quisiera verte Conocido Un poco antes Pero la vida No me puso En tu camino Y llegué muy tarde Para la cita Que tenía yo contigo Y aún te ofreces El paraíso Yo no te olvido Pues yo te pienso Más de lo que te imaginas Me veo contigo Y me invento fantasías Aunque otras manos Son las que me acarician Yo no te olvido Y si es que tengo Que quererte En otra vida Que llegue pronto Y yo regrese Con poesía Para volver A enamorarte Corazón Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar Mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien Su carnada Y que bien Trabajar Señora de madrugada Sin dueño Alguno En su carrera Ganada No fue oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Ama su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara La decora Siendo bonita Señora de madrugada Que tonto Que tonto he sido Si se ha cambiado De nada Se reen su marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mal abogada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara La demora Siendo bonita Música mezclada Solo para ti DJ William May El DJ más creativo De todos los tiempos Hace la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me he friado de vino Ahora me he friado de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba puesto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He llorado con la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Inmantarme con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco bien Por hoy Me he sepulta He chocado Pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente Me añora No me detuve en el pared No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba puesto He chocado pero nunca Como ahora Me he vuelto a la vida Como nunca Como nunca Y por poco bien O tu burro Y me he sepulta He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente Me añora He llorado por la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora Pero ahora entiendo Todas Las señales He tenido He tenido que aprenderlo He chocado por la vida Tantas veces Pero ahora como nunca Por poco bien un muro Y me he sepulta He chocado por la vida Tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito Quien tuvo la culpa Me he chocado por la vida Mira para allá Otra vez Me he chocado por la vida Ese muchacho no sale de una Para la vez en otra Me he chocado por la vida Que yo me he ganado Que yo me he ganado Que yo me he ganado Para mí Digo Se muere Se muere En salsa somos Estilo A cargo de William Mates Ante ustedes Extremo Usted que no ha caído En tentaciones Usted que en todo Ha sido lo mejor Usted es amante De las tradiciones Conmigo ha descubierto Que hay amor Usted que tiene Tantas ambiciones Usted se ha convertido En mi otro yo Usted es fanática De mis canciones Anoche entre mis brazos Se durmió Usted Usted es la mujer Vermella Que ojos Ha admirado Se enamoró De mí Usted me borró Las huellas De mi pasado Todo mi mundo Con el miedo Desde que la conocí Usted que imaginaba En el colegio Unir su nombre De su misma Usted me ha dado A mí ese privilegio Y aparte alimento Mi vanidad Usted Extremo Izquierdo De mi cama Usted Pinta que no Pinta que sí Usted Primero Niña Luego Dama Usted No ha sido Hecha Para mí Usted La mujer Más bella De ojos Ha mirado Se enamoró De mí Usted Que borró Las huellas De mi Pasado Toda Toda Mi mamá Enfielo Desde que la conocí Usted Que no ha caído En tentaciones Usted Que todo Ha sido La mejor Usted Tamento De las tradiciones Contigo Contigo Ha descubierto Que hay Amor Usted Extremo Izquierdo De mi Cama Usted Pinta que no Pinta que sí Usted Primero Niña Luego Dama Usted Ha sido Amante De las tradiciones Conmigo 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 Descubierto Que hay Amor Usted La mujer Más bella Usted Usted La mujer Más bella La reina De mi corazón Usted La mujer Más bella Usted Usted La única Fanática De mis canciones Anoche Entre mis brazos Se durmió Usted La mujer Más bella Usted Usted Primero Niña Y luego Dama Ha sido Hecha Para mí Usted La mujer Más bella Usted Usted Todo mi mundo Todo mi mundo En el miedo Desde que la conocí Más bella Más bella La mujer Más bella Usted Usted Que tiene tantas ambiciones Se ha convertido En mi otro yo Usted La mujer Más bella Usted Usted Se ha enamorado De mí Pero ¿Qué culpa Tengo yo? Usted La mujer Más bella Usted Usted De tus ojos De tu boca De tus cosas Me he enamorado Usted La mejor La mejor La mujer La mujer Más bella Única en su clase Sencilla La mujer Más bella Romántica Romántica La mujer La mujer La mujer La mujer Más bella Sin límite Sin límite Sin límites Más bella Estoy acobardando Me acobardando Y lo ha notado Y eso no es muy buena Para mí Si quiero retenerla Entre mis brazos Será mejor Que no me veas sufrir Estoy estacionado En los fracasos Y hoy voy a remediar La situación Será Que siempre Dado demasiado Y en el exceso Siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres Como yo Que se puede morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Que se puede perder En el altar Con la decepción Estoy estacionado En los fracasos Y hoy voy a remediar La situación Será Será Que siempre Dado demasiado Y en el exceso Siempre salgo dañado Por mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Que se puede perder Por dignidad Mujeres como tú Hay hombres Como yo Por mujeres Como tú Hay gallos Como yo Mujeres como tú Hay hombres Como yo Hay que se puede morir Por dignidad Por dignidad Mujeres como tú Hay hombres Como yo Mujeres como tú Mujeres como tú Hombres como yo Mujeres como tú Por mujeres Como tú Hay hombres Como yo Que se puede morir Por dignidad Mujeres como tú Mujeres como tú Hay hombres Como yo Mujeres como tú Hay hombres Como yo Mujeres como tú 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 Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden perder del alcohol Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden morir, por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden perder del alcohol por mujeres como yo Que se pueden perder del alcohol por mujeres como yo